First pitch, fouls for the first base, Votto over by the wall, is there, and he can't hang on to it. The fan, look at Votto. Perfect, perfect, perfect. Todos estamos acostumbrados a ver brillar a cada uno de nuestros jugadores favoritos, ver como son queridos por todos los fanáticos. Pero te has detenido a pensar en aquellos peloteros que a pesar de ser queridos por muchos, también son odiados por montones de personas. El mundo del deporte no está solamente hecho para esas estrellas queridas por todo el mundo. Esta es una categoría muy compleja. Puedes ser un gran pelotero, puedes ser una superestrella, pero no caerle bien a tu compañero o a los fanáticos. En esta lista, encontraremos a jugadores de las Grandes Ligas odiados, ya sea por su actitud en el terreno de juego o por su comportamiento fuera del terreno. Pero, antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas. Estaremos realizando varios sorteos, inmediatamente empieza la NBA y las Grandes Ligas. Sortearemos gorras, chaquetas, camisetas y accesorios deportivos. Ahora sí, comencemos. En la posición número 10, tenemos a Bray Harper. Para nadie es un secreto que Harper es uno de los peloteros más talentosos actualmente en MLB. Pero el muchacho es tan ingreído que a los ojos de los fanáticos rivales destruye todo su talento. Y le sumamos a eso los problemas que ha tenido con varios de sus compañeros de equipo. Ejemplo, el problema con sus compañeros en los nacionales de Washington, el cerrador Jonathan Pappelbaum. En la posición número 9, le pertenece a Birk Burner. Este es un caso muy peculiar e injusto a mi parecer. Te explico. Se jugaba el sexto partido de la Serie Mundial de 1986 entre los Mets de New York y los Medias Rojas de Boston. Los Medias Rojas ganaban la Serie 3 juegos a 2. Una victoria en aquel encuentro lo llevaría a ser campeones y romper la famosa maldición del bambino, Baby Rube. Y una sequía de 68 años sin ganar una Serie Mundial que tenían en ese momento. El turno al bat era para el jardinero izquierdo, Mocky Wilson, quien conectó una rola suave hacia la primera base con la que debería de caer el tercer out. El primera base de los Medias Rojas de Boston, Birk Burner, esperó la pelota detrás de la almohadilla, pretendiendo repetir un movimiento que había hecho miles de veces antes. Un error de cálculo hizo que la pelota pasara al lado del guante, debajo de sus piernas, y avanzara despacio hacia el jardín derecho. Permitiendo que los metropolitanos anotaran otra carrera y ganaran el juego de manera dramática. La Serie Mundial se fue a un séptimo encuentro que los Medias Rojas ganaron en su casa. El jugador, que durante años construyó una carrera ejemplar con la que había ganado el cariño de los aficionados y el respeto de sus rivales, se transformó en un abrir y cerrar de ojos en el enemigo público de toda una ciudad. La noche del 25 de octubre de 1986, Bill Burner cometió un error y recibió una condena que marcaría el resto de su vida. La posición número 8 es del venezolano Ronald O'Dore, quien se ha ganado esta penosa distinción con las manos, literalmente, o con los puños para ser exactos. El venezolano de los Rangers de TESA tiene muy mal temperamento. Sus compañeros dicen que ha ido empeorando cada vez que pasan los años, y no duden en intercambiar golpes a la menor oportunidad. Muchos dicen que es incluso muy provocador. La torpeza de no poder mantenerse callado el cubano Yaciel Puy, es la que lo ubica entre los peloteros menos queridos de la grande liga. Pero eso no es todo, tiene un terrible temperamento. A pesar de que en la última temporada estuvo un poco de bajo perfil, es señalado tanto por los fanáticos como por los jugadores como una persona arrogante, con aire de superioridad. El líder de honrones de todos los tiempos, Barry Bones, fue un fenómeno en el terreno, que a pesar de sus excesivas habilidades y más que sobresalientes números, jamás podría haber ganado un concurso de popularidad. El slugger de los gigantes de San Francisco aparece en casi todas las encuestas sobre los más odiados. Nunca les resultó simpático a sus compañeros ni a los fanáticos, que no le perdonan tampoco su posible vinculación con los esteroides. Otro nombre famoso en las encuestas sobre lo más detestado es el de Alex Rodríguez. Alex Rodríguez es el ejemplo perfecto de Darth Vader del béisbol. Luego de ser un yeti en sus primeros años como grandes ligas y tenerle el agrado del público, poco a poco se fue pasando el lado oscuro de los esteroides. El momento cumbre fue al ser suspendido por 162 juegos por uso de sustancia prohibida, algo que manchó por completo sus buenos números. El venezolano Carlos Zambrano poseía un temperamento horrible, con fanáticos, compañeros, hasta con los trabajadores del estadio. Tuvo varios inconvenientes con compañeros, por el simple hecho de no aceptar sus errores y querer adjudicárselo a sus compañeros. Por ese temperamento es que fue uno de los más odiados, tanto por los equipos de grandes ligas, jugadores, fanáticos, trabajadores, por todos. El polémico cerrador de los bravos de Atlanta, John Rocker, en la década de los 90 fue cuestionado en más de una ocasión por su comportamiento egocéntrico. Incluso una vez causó furor sus declaraciones raciales hacia los latinos en la MLB. Su salida de los bravos no fue nada agradable y hasta hoy permanece como uno de los peloteros más odiados. Joey Jackson era un verdadero ídolo en los Medias Blancas de Chicago, hasta que el escándalo de los Medias Negras, que en 2019 cumpliría un siglo, lo alcanzó. Nunca se pudo comprobar que Joey Pie Descalzo, Jackson, fue parte del grupo que se vendió y murió proclamando su inincidencia, pero de igual forma se convirtió en un desterrado. Aparentemente tenía conocimiento de lo que sucedía. En cabeza de la lista por decisión unánimo. Jose Canseco fue uno de los jugadores más polémicos en la historia de las grandes ligas. El haber usado esteroide durante su época lo hizo un pelotero odiado. Además, su mala intención fue más allá de lo normal, al querer manchar la carrera de otros colegas a través de un libro donde publicó hechos no comprobados sobre la historia de compañeros que aparentemente usaron esteroides. Sin duda, era un cáncer para la Meleville. Y para terminar con el video, debo incluir a varios jugadores que pronto serán de los más odiados si siguen ese ritmo que lleva. Hasta aquí el video. Espero que haya sido de su gusto. Si así fue, suscríbete y activa la campanita. Comenta qué pelotero cree que faltó en la lista y cuál tú crees que no debió estar en la lista. Hasta una nueva entrega de Deportes Online. Chao.